hola profes y bueno no tan profes que yo creo que este vídeo os va a gustar a todos estamos dentro de minecraft education y os voy a enseñar cómo podemos personalizar las skins de los npc de esos personajes no jugadores que por defecto minecraft education cada vez nos va ampliando más las diferentes skins que pueden traer pero oye en ocasiones pues a lo mejor preferimos personalizarlas nosotros y darles nuestro propio toque hoy os voy a enseñar de poder modificarlos a nuestro gusto como podéis ver que he hecho con esa primera skin por defecto de los npcs para ello nos vamos a venir a tinker esa herramienta que ya hemos usado para hacer otros packs de texturas que os dejo por arriba y luego tendremos ya que hacer un par de cositas más técnicas así que vamos a salir del juego y revisar todo este proceso paso a paso por supuesto que hay otras mil maneras de hacer esto pero yo creo que tinker es la más sencilla para no complicarnos demasiado esta es la web os la voy a dejar también abajo en la descripción del vídeo y como siempre sabéis que necesitéis tener una cuenta pero son gratis así que con que os logueis por aquí luego sólo nos tendríamos que venir a crear un recurso de minecraft y crearíamos un mod aquí dentro de la versión minecraft windows 10 o pocket edition buscamos nuestro npc y les damos aquí aquí vendrías la cuenta si ya la tenemos hecha para empezar a editar a este personaje y una vez dentro pues ya podríamos editarlo usando toda esta interfaz que ya os explique en los vídeos que os he dejado por arriba usando estos menús para colorear borrar y quitar algunas partes señalar otras y además si nos venimos aquí tenemos las variantes de todos esos npcs y podemos editar las que queramos modificar hasta la de los científicos esto es importante porque como sólo llega hasta aquí todas las demás skins puede que se nos estropeen un poquito al cargar lo que se nos va a descargar cuando acabemos no una vez que acabamos de editar nuestro personaje nos vendríamos aquí a 6 y esto lo que nos va a generar ahora es un archivo de descarga podemos descargarlo o con el link ya conseguiríamos ese ad on ese pack de texturas y comportamientos que nos va a permitir usarlo dentro del juego este enlace os lo voy a dejar también y luego os explico por qué esto nos va a descargar un tipo archivo punto macadón que automáticamente cuando le pulsemos dos veces se va a abrir en minecraft education y nos va a crear ese pack que debemos activar y ahora ya dentro de los ajustes nos podemos venir a la parte superior de recursos globales y en nuestros packs vamos a encontrar ese que se llama npc y vamos a poder activarlo esto lo que hace es que lo carga pero luego dentro del mundo antes de jugarlo tendríamos que venirnos a los ajustes para activar ese pack de recursos no de comportamientos porque si no no va a funcionar y ya con esto vamos a poder tener a nuestros npcs personalizados dentro del juego pero porque os he dicho antes que os dejaba abajo ese enlace a este pack que os he creado a este macadón pues porque también nos podemos venir dentro de el árbol de la carpeta de minecraft education en nuestro ordenador para modificarlo un poquito más pues dentro de todas esas carpetas desde las que podemos acceder a los mundos de minecraft education también tenemos el acceso a los resource parks dentro de los que vamos a poder acceder a esa carpeta en la que vamos a poder modificarlo todavía un poquito más porque dentro de las texturas entidades vamos a tener los npcs y vamos a tener todas esas skins entonces esto al final son como las skins normales podemos reemplazar este png de npc1 por cualquier otra skin que nos queramos descargar de internet y eso va a cambiar la skin del npc podríamos hacerlos con todos estos mientras mantengamos esta nomenclatura bien puesta si eso lo conseguimos vamos a poder cambiar todos los npcs pero bueno como esto ya es un poquito más complicado simplemente os lo comento por si os queréis aventurar a ello espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo